Buenos días chicos, vamos a hacer una casa que creo que está ahí, vamos a ver si podemos llegar parece que no sé, tienen muchas hierbas y mucho... a ver si se puede no sé, está camino un poquito ven a ver cómo está todo esto a ver si se puede pasar parece que sí, vamos a ver, miren qué bonita miren chicos, lo grandísima que era la casa, lo bonita que se ve desde aquí simplemente espectacular, ven como el torreón, todo lo grande que es por aquí la casa, hasta aquí o sea que es impresionante y todo rodeado de naturaleza, miren, 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 súper bonita chicos espectacular espectacular voy a ver si se puede entrar por aquí vamos a ver qué bonito qué bonito chicos, miren, miren, miren estos que son, olivos, verdad qué pasada qué bonita la casa hola hay algo cerrado aquí aquí que hay algo cerrado aquí de aquí yo estoy viendo aqui unos botellones miren qué pasada hola chicos, aquí está claro que ha vivido alguien espero no haya nadie ahora aquí aquí hay una mesa como unos bancos parece que está demasiado bien para eso para estar abandonado pero espero que ven que evidentemente se está abandonado pero como ven que alguien lo ha puesto aquí tiene una silla como de hierro otra silla de hierro una mesita viene puesto como basura para recoger las cosas y aquí como en una mesita una especie de mesa de no sé parece una mesa pero no sé porque miren estas cositas que tiene aquí si alguien sabe que puede ser esto me lo comenta y esto dice bal, steve y bachi vale, esto es una barbacoa vale, de esa comida es portátil ¿ven? vale, steve, sí size 10 por 17 está claro que hay que venir aquí vamos a buscar si viene aquí a lo mejor miren que bonita la ventana creo que si viene aquí necesitaría una barbacoa para hacerte comer y demás miren como voy a ir con un cepillo ven esto es de alguien que ha limpiado aquí ven, detrás de un botellón como que ven ahí estuvieron viviendo y agua se va bastante turbia fíjense puede ser que lleve tiempo aquí no lo sé yo espero que no haya nadie por la casa sea bastante grande y ahí había una cosa cerrada ven, aquí como para cigarros ven y esto es como para que el banquito sea más cómodo lo han tenido como a otro lado pero la casa se nota que era una casa preciosa vamos a ver si puedo pasar por aquí hola 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 vamos a mostrar el pecho parece que no estemos y ahí está la puerta que hemos cerrado antes ven, esto es como una neverita pequeña bueno, será grande ven, ahí también se está cayendo el techo ven lo mal que está pero debe ser súper bonita la casa mira, yo voy a poner la escalera que pasa por acá hola vale fíjense que hay una escalera que baja hasta esta estancia y por ahí se ve con otra estancia chicos, vamos a verla qué bonita la escalera el techo aquí también se ve mal pero la casa es muy bonita muy bonita es un segundo piso incluso vamos a ver primero, sigue para allá la casa qué guapo qué guapo que guapo como si fuera de sofá ven es como hinchable la gente que se vivió aquí un tiempo hola vale fíjense bien ahí está la cocina qué pena rompieron la pared ahora la vamos a ver desde el otro lado esto debe ser el gran salón imagínense este sitio espectacular pero totalmente espectacular porque está lleno de naturaleza y de vegetación aquí tiene su gran salón o su comedor seguramente el comedor estaría aquí y ahí detrás la cocina ahora vamos a ver qué podemos ver de la cocina y aquí tiene su puertita esto puede ser ya o también un recibidor como para las visitas y demás y aquí a lo mejor pues para ya lo que son las habitaciones de la casa pasarían de la escalera que es una pila hacia arriba qué guapo qué pena miren ahí hay un tragaluz para que entrara la luz aquí en esta zona como era una zona que no tenía ventana pues pondrían un tragaluz miren miren aquí salía el jardín súper señorial la casa miren miren la escalera qué bonita ahí tendrían las pilas saben que las pilas es una cosa que se utiliza mucho en Canarias que se pone lo que es ahora lo vemos de forma de cerca se pone lo que es una pila una especie de jarrón de barro arriba se pone una piedra se pone el agua y se va filtrando y el agua se vuelve potable es para hacerla potable pero miren 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 la escalera qué bonita el banquito fuera para salir de la cocina ponerte aquí con su cafecito como siempre la casa es maravillosa la escalera súper señorial y miren qué árbol miren qué árbol tenían darle sombrita aquí mientras se tomaban el café y todo el banco de fuego también que vimos antes la casa está increíble la típica casa que puedes dar el visita qué bonita miren aquí también la puertita ven y se ve que estaba como pintada como para adornar un poquito la puerta era evidentemente de madera y habían dos escaleras que subían esta que bajaba hasta acá y una que subía arriba o sea que cruzaban y aquí tienen su gran jardín chicos precioso y detrás vemos algo ahora a ver si me puedo acercar a ver qué es eso que estoy detrás hay como unas habitaciones a ver si me puedo acercar a ver qué les puedo enseñar ven aquí había como otra escalera ven a ver estoy alucinando chicos es una preciosidad una pena que hayan caído aquí se ven como parte de las balaustradas miren a ver si me puedo acercar bien ven ven que bonita todas esas balaustradas típicas con ese formato super señorial o sea que esta probablemente la gente es prudiente ahora voy a intentar pasar lo voy a intentar pasar hasta allá esto era como una especie de salón el que les dije antes probablemente el comedor ven aquí el techo parece que esta un poquito mejor vamos por lo menos a intentar pasar por ahí hay otra habitación si porque esta es la que vimos antes quiere decir que ahora vamos para allá esto es grandísimo parecía pequeña para tener cuidado pasa para la cocina no hay una puerta por aquí no ven que se esta cayendo claro quitaron el cobre a ver miren aquí una persona viviendo porque miren aquí el colchón antes de nada antes de ver la cocina vamos a acercarnos ahí antes de que vamos a ver si puedo pasar chicos esto probablemente fuera la despensa que guapo miren que bonita toda la parte de arriba se tendría una escalera que subía de arriba y arriba tendrían todo lo de la casa ven esto es de cemento lo que probablemente se ha hecho posterior porque yo creo que la casa es la mayor parte de Canto porque esta casa es una típica casa que puede tener más de 100 años y fíjense que aquí hay montones de zapatos antiguos miren 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 los zapatos de la de la provincia pues la familia que vivió aquí este es un zapato de creo que es de hombre no? este es de mujer de mujer y también de señora claro de la señora que vivía en la casa este es un muy típico zapato de antes verdad chicos que pasada en los bolsitos de la señora aquí también como de de esos de trenzado y aquí hay más zapatos de caballero ven típicos zapatos de caballero que pasada de siempre que pasada chicos esto es como vamos como una cápsula del tiempo tenemos aquí más zapatos ven aquí deberían guardar una especie de despensa que hemos guardado muchas cosas de la casa incluso las cosas que no se ponían o lo que sea nos tenían aquí vamos a ver si puede pasar chicos esto esto eso no se que a ver que es tabaco vale es como creo que tabor taja no se que será esto chicos maja puede ser algo de no se de abroma o se que les suena esto de maja que lo comenten chicos la verdad que no se que será mira las botas de si se dan cuenta estas son de estas típicas de agua vale este bolsito de antes de siempre como saco para la compra que llevan como una anilla esto puede tener 30 a 40 años exactamente fíjense chicos el bote de color de toda la vida de siempre craft cepillo brillo policing cruz otro bote de colón yo creo que la marca colón desapareció hace un montón de años yo creo que si fíjense el color más flor el flor si se que existe pero el color me suena que no granoyers barcelona debe ser que la fábrica estaba en granoyers y aquí grano no se que será exactamente esto era otro bolso de otro bolso de la señora probablemente esto no se lo que es esto es matarrata mirenlo dentro tiene veneno uff voy a irlo para aca que malo que malo acabo de ver un libro porque aquí no puedo respirar por el veneno lengua española esto tiene pinta de ser antiguísimo como se enriquece el vocabulario aparte de la opción de extranjerismo la manera normal de aumentar el éximo la lengua es formar palabras nuevas por derivación y por composición que bueno no se que año podrá ser solo por los dibujos ya se ve que son bastante antiguos vale relativo a la guardia en el palacio de oriente el palacio de oriente esto es en Madrid a ver si por quedras tiene alguna fecha no no bien no porque le falta la parte justo delante oh chicos miren la tapa de una lecherita que pasada la tapa de una lechera que increíble estos son estos se usaban muchísimo estos se usaban muchísimo me acuerdo de mi abuela como tenía vacas pues lo usaban y me acuerdo de ella a buscar la leche que tenían abajo en la granja que tenían esto que no se será como semillas o algo de eso de los caracoles aquí fíjense fíjense esto es una puerta de salida miren toda la naturaleza que ha crecido aquí alrededor ven todo lo que son verones y todo lo que son las tuneras que tienen hasta uno que bonito ver todo esto la verdad esto será como hilo 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 de la señora que a lo mejor de coser y demás esto es como miren esto que pasa esto es una esto es para barrer antiguamente se barría con esto se le ponía un palito aquí y se barría con esto en las casas antiguas como esta que está aquí vamos a ver por aquí cuidado con el techo estoy aquí tan contento que yo no se el techo no me inspira la confianza no hay nadie yo creo que no porque allí no tiene pinta de hacer hace tiempo que no hay nadie me parece a mí este techo parecía no estar mal o lo menos vamos a hacer un poco abombado miren que bonita la cocina fíjense todos los azulejos que bonito miren que pasada pero voy a ver si me puedo acercar tengo que tener cuidado aquí ahí debería estar la cocina con su horno a ver si puedo acercarme miren que bonita la ventana que tenía hacia afuera se ve el mar y toda la naturaleza miren aquí el el fregadero miren hay una cosa que siempre me nota pena y es que las lagartijas cuando caen aquí en los en los fregaderos no pueden salir porque es como muy repaloso para ellas ellas se pueden agarrar todas las paredes pero sin embargo aquí no se porque en los fregaderos miren chicos el fregadero y donde ponían los platos para secarlos y hasta tenían otro para secar y todavía se mantiene es increíble miren aquí el tapón para el fregadero todavía aquí en su sitio hay cosas sorprendentes la verdad ahí debería estar debería ser de madera debería ser donde ponían lo que era el extractor pero ves que salía abajo deben ser las maderitas esas que estaban aquí ven y esto es para poner aquí los platos para secarlos miren que bonito lo que eran todos los azulejos se notaban antiguísimos aquí estoy viendo ruidos por ahí para que no se nada acerca ven todos los azulejos por aquí aquí un caracol tranquilamente no vamos a molestar evidentemente pero que bonita la cocina era escogedora pero encima tiene su ventana a la naturaleza miren que aquí todavía está incluso miren el coral fíjense y por aquí esto es para un garrapatín sería para los animalitos para los perritos y demás pero aquí está el coral que era para lavar lo que es la cosa pero el coral sí existe algo con otro formato pero sí existe chicos que guapo gusta un montón la cocina es súper acogedora que les parece si les gustaría una cocina así para cocinar aquí pondrían las cositas debajo ahí también y ahí la cocina seguramente miren miren la tira de aceite de Ibarra llego miren la tira de Ibarra de toda la vida esta si existe y la sal selva increíble vamos a ver para que lo vean bien la sal selva que es una sal aquí se usa muchísimo no sé si en un video de ustedes se usa pero aquí se vende muchísimo esta sal igual que el coral bueno aquí también para que lo vean igual que la latita de metal de aceite de Ibarra de siempre que bueno miren todavía estaba cerrada porque todavía estaba aquí hasta el tapón lo que va a ser claro con el tiempo se pudriría y se caería lo que era todo el producto voy a intentar pasar por allá a ver pero no venga nadie no sé si se puede subir arriba voy a intentar esta es la pila que les decía ven ahí se ponía lo que era la pila y caía la agüita y se filtraba mira lo ven aquí hay como una barbacua como cada quien ha hecho una barbacua todo está aquí no sé que haya alguien arriba espero que no vamos a subirlo por aquí por la escalera a ver no sé cómo estará esta escalera lo voy a intentar a ver a ver si hay suerte no me caigo aquí vale esto era para la azotea pues para entender y demás pero aquí no hay nada más miren que flores más bonitas hay aquí que increíble vamos a ver por aquí ven como se veía de bonita las otras escaleras ven en su momento estuvo bien cerrada pero alguien la abrió pero miren que pasa de sitio para hacerse fiestas y demás no sé que planta sería esta fíjense ustedes esta plantita que bonita es no sé cuál sería este árbol si alguien lo sabe que lo dejen en los comentarios se puede pasar por ahí se puede pasar digo venga vamos a ver es que delante hay un pozo no puedo acercar delante estaban como unos baños pero no puedo acercar más chicos porque se puede venir abajo el pozo es que ese era el pozo de la casa probablemente ahí habría como una terracita ven no no está muy cerrado no me puedo acercar porque yo voy a guiar ven la casa de aquí que bonita chicos quería subir aquí pero fíjense miren al torreón pero aparte de que está rota la escalera ven la puerta sigue cerrada o sea que es increíble que la puerta ya de hoy sigue cerrada miren toda la agitación que ha crecido por aquí curioso el olivo lleno de aceituna lleno 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 de aceitunas chicos es la verdad que los panquitos para pasar las tardes aquí de ensueño de ensueño tomarte aquí el cafecito levantarte por la mañana de hecho lo vamos a tomar vamos a hacer una cosa otra vez el cafecito me voy a tomar más adelante pero me voy a tomar aquí ahora lo vamos a tomármelo aquí ahora chicos miren aquí el cafecito me lo voy a tomar aquí en este entorno espectacular vamos a tomar más el cafecito lo vamos a tomar por aquí chicos tomes un cafecito conmigo aquí a ver que rico está calentito todavía bueno vamos a tomármelo aquí en este entorno increíble la verdad espectacular que guay me encantó encontrar esta casa de arriba preciosa super bonita ven por donde he tenido que pasar para llegar a la casa casi estaba cubierto el camino muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura like suscríbete y comparte el vídeo para que esta gran familia siga creciendo mil gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto un fuerte abrazo conmigo 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 conmigo